1 buenos días mismo lecú fans soy lor molécula estoy aquí frente a palacio nacional están poniendo un templete a ver si nos pudieran explicar amigos ese templete con motivo de qué de la marcha lgbt que es el día que domingo o qué día sábado entonces este cuáles son las dimensiones este y no sabe qué más se va a poner pero debe estar instalado entonces el día de hoy o el día de mañana se supone que mañana bueno pues pues seguimos informando amigos seguimos informando seguimos informando porque también aquí hay otro templete y este otro templete entiendo yo que también este este otro templete que está frente a la catedral este sí es para las festividades por el primer aniversario del presidente andrés manuel lópez obrador por su triunfo bueno vamos a preguntar aquí a los trabajadores hola buenos días buenos días oigan soy lor molécula quien me puede dar información a ver al señor que le está no jajaja que no le peguen que no le peguen ese me entiendo que el templete de al lado es para el movimiento lésbico gay pero este es con motivo de el aniversario del presidente andrés manuel lópez obrador este que están ustedes aquí construyendo o con motivos el de este lado es para el evento que va a tener el día primero de julio que por los seis meses no ya cumplidos de la toma de de protesta bueno de las elecciones es el de este lado cuánto personal tienen trabajando aproximadamente somos 30 personas 30 personas para las vallado y como 20 para la instalación de la estructura 50 personas eh creen que se llene la plancha del zócalo y como cuánta gente pues pueden o tienen estimado que pueda caber pues la verdad ahí sí desconozco el dato pero supongo que sí tiene un poder de convocatoria bastante amplio no este que día debe de estar ya terminado el templete con todo el día domingo que es domingo el día domingo este próximo domingo el próximo domingo debe estar ya instalado van a estar trabajando día y noche sí así es así es día y noche se va a trabajar a partir del día de hoy cuál es su nombre amigo y a qué empresa pertenece si se puede saber claro que sí es mi nombre es paulo setina y pertenecemos a la empresa de nueva imagen nueva imagen bueno pues este sigan trabajando no les quito más su tiempo y y que todo esté listo para la festividad del próximo lunes muchas gracias pues amigos vamos a sacar unas imágenes de nuestros amigos este trabajadores ustedes podrán ver están chambeando chambeando miren miren ustedes así somos nosotros los mexicanos de trabajadores desde temprano miren así está ahorita la explanada la explanada del socaplo capitalino desde el centro del país esas son las primeras imágenes en exclusiva que les estoy reportando para mis moleco fans y en frente a lo lejos en frente al palacio nacional está pues el otro templete para el movimiento lésbico gay pues hasta aquí mis queridos amigos mis moléculas átomos protones y neutrones me despido y les seguiré reportando reportó para ustedes carlos pozos Lord Molecula Oficial